El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar 80 millones de euros en ayudas a autónomos y pymes de la región. Con esta nueva medida se estima llegar a 28.000 autónomos con ayudas de 1.500 euros y entre 2.200 y 3.000 euros para 16.800 empresas de menos de 10 trabajadores. Es con diferencia el mayor gasto que ha planteado la comunidad autónoma, el Gobierno regional desde su existencia para el sector de autónomos. Somos la comunidad autónoma que da la ayuda más amplia de toda España y a mayor número en proporción a los habitantes que somos. Queremos llegar a todos. Hoy también se ha celebrado la última reunión de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, donde Emiliano García Page ha vuelto a pedir un reparto justo de los fondos. Por eso he reclamado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en España, para que el impacto del COVID se traduzca en una justa distribución de fondos, tanto para el COVID como para la financiación de los servicios públicos. El presidente autonómico ha anunciado un monumento de homenaje a los fallecidos a causa del COVID-19 y a las personas que han trabajado en la lucha contra la epidemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!